El Gobierno Nacional a través del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat del Estado de Aragua entregó más de 40 títulos de propiedad a familias del municipio Sucre. En el marco de la celebración de los cinco años de la creación de la gran misión Vivienda Venezuela, vecinos del municipio Sucre recibieron los documentos de propiedad de las viviendas del urbanismo Ciudad Jardín, ubicado en la ciudad de Cagua. El urbanismo está conformado por 511 viviendas, ya hemos entregado 52 en una primera etapa y ahorita estamos entregando 48. Tenemos previsto para el mes de mayo entregar 98 títulos de propiedad más de este urbanismo. Esta es una actividad que ya es el último paso que cumple la institución, que es la entrega de los títulos de propiedad. Más de mil personas del urbanismo Ciudad Jardín se benefician con la entrega de los documentos de propiedad de las viviendas. Gracias porque en realidad yo no tenía como una vivienda propia, ¿no? Gracias a este sistema, a esta revolución, gracias a Benavi, a las personas que están presentes, que nos están entregando el título de propiedad. Esto para mí, como persona de la tercera edad, apoyo mil por mil la revolución, apoyo mil por mil al presidente, aunque ya está fallecido, pero en mi corazón sigue vivo. Para el último trimestre del año 2016, el Gobierno Nacional tiene la meta de construir más de 500.000 viviendas para completar la cifra del millón 500.000 hogares construidos a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Gracias. 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 Gracias.